Alrededor de las 7.30 de la mañana inició la marcha desde la Gobernación Provincial de Espaillat, el Comendaje, al 209 aniversario del antalicio de Patricio Juan Pablo Duarte. Las autoridades aprovecharon la ocasión para invitar a los jóvenes de esta demarcación a invitar a Duarte. Nosotros como jóvenes exhortamos al pueblo dominicano y en especial a la juventud a que emulemos la vida de Duarte. Hombre ejemplo para todas las generaciones. Son valores que lo llevarán para el cumplimiento de su vida y eso lo ayuda a construir mejor este proyecto de nación que Juan Pablo Duarte dejó hacia nosotros. Guarucuya Cabral, síndico del municipio de Moca, representativos del Instituto Duarteano y otros funcionarios públicos plantean que los jóvenes tienen que buscar espacio en la política dominicana con la esperanza de emular los propósitos del Patricio Juan Pablo Duarte. Es el Duarte que libre de las lacras sociales, de las lacras humanas nuestra sociedad, donde tengamos las libertades garantizadas, pero también donde tengamos los derechos fundamentales garantizados y ante todo haya ética y la gestión pública, local, nacional y provincial. El espíritu patriótico como pueblo nos hace falta. La pregunta aquella, ¿qué puedo yo hacer por mi patria? Que Duarte invitó a sus ciudadanos en aquellos días. Tiene que repetirse. Estamos acéfalo en cuanto a amor patria, interés por la patria. Es un marcado interés personal lo que caracteriza al pueblo dominicano. Las actividades en homenaje a Duarte finalizaron a las 10 de la mañana en la plaza que lleva su nombre en este municipio. Cristian Rodríguez, EN Televisión.